Rápidamente comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para nuestro programa de hoy. Junto al Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, compartiremos a continuación un día con los profesionales de la agronomía. Soy Ariel Angelelli, ingeniero agrónomo, matricula a 2410, profesional desde el 2006. Primero me desempeñé como asesor técnico comercial en una cooperativa y hace 10 años que soy técnico asesor de pequeños y medianos productores de acá cercano a la zona de Leones. Yo soy hijo de productores agropecuarios, viví en el campo, fui a una escuela rural. La agronomía siempre estuvo presente en mi vida. Una actividad muy linda, muy diversa. Me toca explorarla desde diversos puntos de vista. Yo tengo una rutina definida, todo depende del clima, de la actividad, de la necesidad del productor. Y todos los días para mí es un día distinto. Acá para terminar con este lote. La semilla, la 4306, grano por metro. ¿Cuánto parís? 23, 24 grano nomás. El fertilizante, allá, 50 kilos, tener que regular la máquina. El 1 arrancamos. Me toca trabajar con suelos muy buenos, clase 1, con napa, de muy alta producción, pero también con muchos suelos intermedios. Y hasta suelos clase 7, con pasta natural. Principalmente se hace soja, maíz y trigo. Pero también tenemos otros cultivos, como sordos, girasol, pasturas. Incluimos los cultivos de servicio. También el laboreo mecánico estos últimos años para el control de malezas, tratando de que la producción sea lo mayor posible, pero cuidando el ambiente. A mí particularmente me gustan más petizos. Quedó bien inoculada. En la próxima vuelta contamos la densidad. Teniendo el asesoramiento de un ingeniero agrónomo, muchas veces termina en una gran amistad. Gracias por todo. Cualquier cosa yo te aviso. Estamos a la habla, estamos a la habla. Con el que se me traba. Nos vemos. Otra actividad muy importante es la capacitación continua. No solamente técnica, sino legal y social. Y en eso el Colegio de Ingenieros colabora mucho. Prestigiando nuestra labor profesional e involucrándonos tanto en el cuidado del medio ambiente como de la misma sociedad.